Son las 6.28 de la mañana y vamos a iniciar el día con el Alcatel 5B, ya está, ahí está la hora, ahorita son las 6.29 y acaba de cambiar, pero por eso es la razón que no me ven, porque es demasiado temprano y casi no hay luz. Bueno, en resumen ya tenemos un poquito más de luz y hoy va a ser el día de uso del Alcatel 5B, un equipo de gama media que honestamente yo no me esperaba y mucha gente en el medio no se esperaba que estuviera tan bien por venir de la marca de Alcatel que honestamente en el pasado dejó un sabor medio amargo a los usuarios con sus equipos de gama de entrada. En esta gama media vienen muy duros a por la competencia y pues vamos a ver qué tal estos 4000 mAh se comportan durante el día. Bueno, es momento de un breve update de la batería. Usualmente hago más cortes en el día porque no tengo muchas cosas que hacer, pero este año estuve un poquito más ocupado, estoy más ocupado, así que se me complica un poco hacer cortes durante la mañana. Sin embargo, son las 3.19 de la tarde, ya por fin estoy en casa, estoy descansando un rato y tengo un 65% de batería restante todavía con un uso de pantalla de 1 hora y media, 1 hora 29 minutos y una promesa de batería de 14 horas y 38 minutos restantes. Así que no creo que esto sea verdad, no creo que esto vaya a pasar, pero bueno, tenemos que tomarlo en cuenta. Para la hora y el porcentaje de batería que tengo, debo decir que estoy muy muy sorprendido, pero no de sobremanera, pero sí estoy contento con los resultados que estoy obteniendo. Ahora, tal vez están pensando que cómo utilizo mis teléfonos, brillo de pantalla, aplicaciones y todo lo demás de cómo configuro mi teléfono en el día a día. Bueno, si quieres saber esto, quédate, si ya eres una persona que tiene tiempo viendo los videos, sándate al minuto que estará apareciendo en algún lugar en la pantalla para que te brinques toda esta introducción bastante tarde en el video, pero sin embargo, aquí está. Bueno, yo realmente me considero un usuario medio a medio alto, usualmente cuando estoy haciendo este tipo de videos, llevo al equipo a un poquito más de límite viendo más videos de YouTube cuando no tengo nada que hacer. O tal vez jugando un poco juegos que no son realmente tan demandantes, porque en este caso, honestamente, yo no soy un gamer, pero pues juego Sonic Dash, las aventuras de alto, un poco de PUBG, que si quieres saber más de ese rendimiento, esperense la review porque les diré más a detalle todo esto. Pero principalmente mis teléfonos los utilizo para comunicación de correos electrónicos, WhatsApp, utilizo mucho Spotify, de hecho en la mañana, durante las horas de trabajo que estoy en mi club, tengo el teléfono corriendo con música de Spotify en segundo plano hacia una bocina, pues vía Bluetooth para ambientar el lugar. De ahí en fuera, como dije, correos electrónicos, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, un poco de Netflix a veces, pero punto número uno, durante el correo electrónico, que son como 4 o 5 cuentas que tengo sincronizadas en el equipo, las tengo programadas para que se actualicen al momento. Eso quiere decir que en cuanto me llega un correo electrónico, en ese momento me llega la notificación y vibra. Y así con cada correo electrónico, no me gusta tenerlos como trabajando en segundo plano, me gusta que estén al día. Punto número dos, en los servicios, dentro de los servicios del equipo, todo el tiempo siempre están activados. ¿Qué quiere decir esto? El uso de Wi-Fi, el uso de Bluetooth, datos, localización, GPS, todo eso siempre está encendido y siempre está activado. Yo lo sé y muchos de ustedes me lo han dicho en varios videos que puedo llegar a mejorar el uso de la batería si desactivo sus servicios, pero honestamente, esta es una prueba real. Quiero llevarlo un poquito más al extremo, un poquito más al límite y darles este escenario que yo provoco, porque número uno, así es como yo utilizo todos mis equipos, o sea, realmente no es porque quiera exagerar las cosas, pero así los uso todos mis equipos y así es como yo mido el rendimiento a mi punto de vista. Y quiero que esto sea como un referente para ustedes, es decir, si tú eres el que tiene apagado Bluetooth, Wi-Fi, todo eso, cuando no lo necesita, pues puedes ver que vas a tener más tiempo de batería que yo, o incluso menos batería que yo si eres un gamer de, pues, de actividades un poquito más pesadas dentro del equipo. Entonces, solamente es algo que quiero que tengan en cuenta y vean este parámetro de mis equipos para que ustedes puedan medirse con mi experiencia a lo que ustedes puedan obtener. Ahora, tampoco nunca utilizo sonidos en mis teléfonos, siempre están en modo vibrar. ¿Por qué? Ya es una costumbre que tengo desde la preparatoria, desde la secundaria, que no dejaban tener teléfonos, así que el hecho de que suene mi teléfono no me gusta y siempre lo paso desaparecibido. Hasta las 1500 que reacciono que es mi teléfono que está sonando, así que mejor siempre está en vibrar. También utilizo mi teléfono para transmitir música al carro en este momento. No está porque derecho es de autor, no quiero que me quiten el video, pero también lo utilizo para música en el carro, música en el gimnasio, vía, obviamente, Bluetooth también para los audífonos y cositas así. Pero bueno, ahora sí, ya es tiempo de saludar a todos los que te saltaron la introducción, por así decirlo, porque es introducción demasiado tarde, pero los que ya saben cómo utilizo mis teléfonos, pues bienvenidos otra vez. Ahorita voy a ir de compras, y digo compras de una manera ligera, porque solamente quiero comprar una camisa y un blazer, porque el día 7 de febrero, no sé si estén viendo este video un poco antes o después de esa fecha, el 7 de febrero tengo un evento en la Ciudad de México con Motorola. Al parecer, a mí me huele como a un Moto G7. No estoy seguro, no me han dicho absolutamente nada, solamente me mandaron la invitación. Así que pues, es una ocasión especial, y tengo que buscar un atuendo especial. Que por cierto, ya es hora de darles otro update, debido a que les debo varios durante el día. Ahorita son las 6.9 de la tarde, 6 de la tarde con 9 minutos, y tengo un 53% de batería. Según esto, ya tengo 2 horas y 22 minutos de pantalla encendida, y posiblemente me resten 11 horas y 54 minutos, para que el resto de la batería que me queda, pues se agote. Como dije, ya tengo más de una semana, incluso creo que dos semanas, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, ya tengo bastante tiempo utilizando este equipo como mi dispositivo principal. A pesar de que no han visto videos, o sea, el hecho de que no publique un video del equipo, no quiere decir que no lo esté probando. Pero quiero conocerlo bien, quiero probarlo bien, para poder dar una opinión un poquito más amplia, y pues, resolver las mayores dudas posibles en un solo video. Que creo que es algo de lo que a ustedes les gusta. Ahora, algo también importante que tal vez ustedes quieren saber, es qué hay dentro de este equipo. Bueno, tenemos un procesador Mediatek, ya sé, no es un Snapdragon, pero es el modelo 67-62 de Mediatek. Es un octa-core corriendo a 2.0 GHz. 3 GB de memoria RAM. 32 de almacenamiento interno, expandible mediante microSD. Es una de las pequeñas desventajas que no me gustó tanto de este equipo. Que solamente tenga 32 de interna, expandible hasta 128 extras. Está bien, pero por el precio, sí esperaría tal vez 64 GB mínimo. El display, este panel, es de 6.2 pulgas con resolución 720p o HD+. Entre 720p y 1080p. No se ve mal, honestamente estoy bastante sorprendido con este display. Y principalmente por lo bien que se ve con la luz directa al sol. Entonces, no está tan mal. Sí, obviamente ya en los videos o en algunas cuantas cosas, se ve la falta de calidad. Pero obviamente eso ayuda increíblemente a la conservación de la batería. Porque ese display con 4000 mAh es una muy buena combinación. Si quieres tener un teléfono con muy buena duración de batería. Esto se salió un poco de control. Hasta comida y toda la cosa. Todo es tu culpa. Y bueno, pues ya es tiempo de un update. Este es el penúltimo. Porque ya son las 12.58 minutos. Y tengo un 20% de batería en el equipo. Dándome 4 horas y 7 minutos de pantalla encendida. Honestamente en este punto lo tengo que decir. El teléfono nunca en las semanas que llevo utilizándolo, una o dos semanas que llevo utilizándolo, nunca me dejó tirado. Nunca me hizo falta batería. Y hoy nuevamente es el caso. 4 horas y 7 minutos. Sin necesidad de recargarlo. Utilizándolo un poquito más extensivamente que un día común y corriente. Ya que en esos días llego al final del mismo con aproximadamente un 30%, 40% porque no lo utilizo tan, tan demandantemente. Sin embargo, ya sobrepasamos la marca de las 4 horas. Y si espero y creo que vas a poder llegar a más de 5 horas sin ningún problema. Ya a las 6 horas ya la veo un poquito difícil. Y es ahí donde entra un poco mi decepción. Ya que si recuerdan el video del Motorola One. Es un equipo que tiene menos batería que este equipo. Misma pantalla. Un procesador un poquito más potente. Obviamente más capaz para el manejo de la batería. Me dio más de 6 horas, más de 7 horas. Quitada de la pena. Entonces aquí es donde ya entra esa pequeña como discrepancia en las baterías, en la pantalla, procesador y demás. Pero bueno, no voy a cantar victoria. No voy a dar por sentado nada todavía. Faltan unos cuantos minutos para que me vaya a dormir. Pero también no creo que llegue al 0% o al 1% de la batería porque ya es noche. Y mañana tengo que levantar muy temprano. Entonces vamos a esperar a llegar al 15%. Y ver qué tal, ¿va? Así que en un ratito los veo. Lo prometido es deuda. Ya estamos en el 15% de batería. Son la 1 de la mañana con 20 minutos. 4 horas y 24 minutos. Si lo quieren cerrar, 4 horas y media de pantalla encendida. Y el teléfono todavía me dice que tengo unas 3 horas de uso aproximadamente. Con este 15% yo honestamente lo dudo dependiendo obviamente de lo que piensas hacer con el mismo. Si piensas hacer nada más cosas de WhatsApp o Spotify o correo electrónico, puede que sí te sirva. Pero si vas a ver un, no sé, un episodio de Netflix o piensas ver videos de YouTube o piensas hacer algo de gaming. Ya lo dudo muy muy fuerte de que llegue a esas 3 horas extras. Sin embargo con este 15% sí te puedo asegurar sin temor a equivocarme que vas a tener más de 5 horas de pantalla encendida. Pero no más de eso. A lo mucho 5 horas y media, ya exagerando. Pero no vas a llegar a las 6 horas. En este caso, obviamente. Podemos ver que las aplicaciones más usadas el día de hoy fueron YouTube, Instagram, WhatsApp, la cámara. Porque estuve haciendo algunas fotografías para el cámara test. Y también utilicé Spotify que no sé por qué razón no apareció en la lista. Porque como les comenté, en la mañana, desde las 7 y media, 7.40 de la mañana, que abro mi negocio, hasta las 12 y media de la tarde. Todo ese tiempo tengo música corriendo. Entonces, no sé por qué no me la marcó. Se me hace algo bastante interesante y bastante raro. Pero bueno, tienen que también tomarlo en cuenta. Así que bueno, pues el Alcatel 5B. 4000 mAh de batería. Procesador MediaTek. Pantalla HD+. Más de 5 horas de pantalla encendida. Bastante bien. Respetable. No es el mejor. Hemos visto mejores por estas especificaciones. Pero, pues, un poquito más allá de la media. Como dije, no creo que tengan problema de que se queden tirados a mitad del día. Tenemos un cargador que no es el más rápido del mercado. Tampoco te dice que tiene explícitamente carga rápida. Pero bueno, es algo que ustedes pueden tener en cuenta. Y pues nada más. Creo que eso es todo por mi experiencia. Es todo por mi parte. Y espero que este video les haya gustado. Que les haya servido. Déjenme abajo en los comentarios. ¿Qué opinan de este equipo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Esperaban esto de este equipo o no? Y pues sí. Nos vemos en el siguiente. Fíjense. Chao.